Con su venia, Presidente, quiero en principio hacer un reconocimiento a los grupos parlamentarios por su solidaridad para la discusión de este punto de acuerdo que me parece de la mayor trascendencia y que el Senado de la República no puede ser omiso, no puede quedar ausente y que de alguna manera este que es un punto de acuerdo va más allá porque también va implícito en él la preocupación, la indignación de todos los que tenemos una participación en este Senado de la República. El pasado 18 de marzo, los jóvenes Javier Salomón Gastelum, de 25 años de edad, Daniel Díaz, de 20 años, Marcos Ábalos, de 20, todos ellos de la Universidad de Medios Audiovisuales originarios de Mexicali, de Tepic y de Los Cabos fueron a realizar una actividad extra, extramuros, fueron a realizar una tarea que les encargó su propia universidad para realizar un cortometraje. En el municipio de Tonalá se presentaron, hicieron las tomas necesarias y una vez que concluyeron con las grabaciones, pues decidieron irse a casa y a las dos cuadras se descompone un vehículo. En eso estaban los muchachos cuando aparecen dos camionetas y sin mayor, y sin ningún tipo de mediación de una orden sin que mediara ningún tipo de documento que acreditara que los muchachos tenían algún pendiente con la justicia se identifican como policías, los levantan. Es fecha que no se sabe nada de estos tres jóvenes tres jóvenes que ya mereció el pronunciamiento del cineasta Guillermo del Toro a través de Twitter manifestando la indignación y manifestando la preocupación porque no se han localizado estos jóvenes no se han intensificado su búsqueda y hoy estoy aquí, de pie en esta tribuna y seguramente lo hago con la preocupación la mortificación y la angustia de los padres de familia de estos tres jóvenes también lo hago a manera de solidaridad que los propios estudiantes de manera espontánea salieron a las calles a exigirle a las autoridades que intensifiquen la búsqueda no podemos ser omisos hoy tres familias mexicanas están sufriendo pero también la comunidad estudiantil está preocupada y está alertada por lo que está sucediendo esto no lo podemos tolerar no podemos, insisto, dejar que eventos como este pasen y que de alguna manera nosotros no tomemos cartas en el asunto sé que lo que estamos proponiendo puede ser sólo un exhorto pero en este exhorto va de por medio pues la preocupación va de por medio la exigencia va de por medio pues una gran 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 preocupación porque estos jóvenes aparezcan estamos solicitando a los tres órdenes de gobierno que coordinen acciones estamos solicitando a la Secretaría de Gobernación que active los protocolos de búsqueda estamos solicitándole a la Fiscalía del Estado de Jalisco intensifique la búsqueda y también le estamos pidiendo al gobierno del Estado de Jalisco que dé atención a los familiares de los desaparecidos no puede así porque sí desaparecer tres jóvenes tres jóvenes que tenían un futuro prometedor tres jóvenes que lo único que estaban haciendo es hacer su tarea cumplir con sus compromisos de estudio y que de la noche a la mañana simple y sencillamente se hayan esfumado esto no se puede tolerar esto no puede seguir así y por eso desde aquí a nombre de muchos calicienses que estamos preocupados por lo que pasó hago mía esta preocupación y les pido compañeras y compañeros que aprobemos este punto de acuerdo este punto de acuerdo que no es otra cosa más que manifestar nuestro apoyo más que manifestar nuestra solidaridad apoyar nuestra manifestar nuestra preocupación y que estamos muy al pendiente de lo que está pasando estos tres jóvenes apenas de 25 y de 20 años de edad no hacen otra cosa más que hacer su tarea y hoy se pretende porque sí olvidarse yo les quiero pedir compañeras y compañeros que apoyemos este punto de acuerdo y que lo votemos a favor por su atención muchas gracias 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 Gracias.